Usted es solicitado por el juzgado 201 por el municipio municipal del municipio de Betania, Antioquia, con orden de captura 204 del 15 de febrero del 2021, por los delitos de homicidio agravado, concierto para de mentir, tráfico, porte y fabricación, venta de accesorios y armas de fuego. Usted tiene derecho a permanecer callado, todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Tiene derecho de informarle a un familiar del motivo de su captura. Tiene derecho a que el Estado le otorgue un abogado para su defensa, y si no, pues usted con sus recursos puede utilizar un abogado oficio. Usted tiene derecho al buen trato psicológico y físico. ¿Queda enterado el señor José Norbein Campos Córdoba de lo que le acabo de informar? Señor. ¿Queda enterado el señor José Norbein Campos Córdoba de lo que le acabo de informar? ¿Queda enterado el señor José Norbein Campos Córdoba de lo que le acabo de informar?